Los tercios fueron una unidad de infantería del ejército español que, con sus tácticas de combate, dominaron los campos de batalla durante más de un siglo en Europa. Desde entonces, no son pocos los historiadores que han comparado esta unidad con las legiones romanas, las falanges macedónicas o incluso con la guardia imperial francesa de Napoleón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Castelo de Historia. Como veis, con esta tercera entrega hoy por fin cerramos esta serie de batallas en las que se vieron involucrados de una u otra forma los tercios españoles. Y bueno, en las otras dos entregas os hablé de Pabías, Alkitín, Mjulber y varias más. Y si no habéis visto esos vídeos os los dejaré por aquí arriba o en la descripción. Bueno, para esta tercera y última entrega me he traído a colaborar al canal de Decíamos Ayer, que bueno, si no le conocéis, pues su canal trata sobre todo de vídeos sobre la historia de España que están bastante interesantes. Y bueno, como siempre en estos casos, ya sabéis, os dejaré abajo en la descripción un enlace a su canal para que vayáis a ver su trabajo y si os gusta, ya sabéis, suscribiros y demás cosas. Estamos en plena guerra de los 80 años, en uno de los momentos críticos del conflicto para los intereses españoles, la muerte del gobernador Requesens. El vacío de poder fue utilizado por Guillermo de Orange para afianzar sus posiciones, a lo que había que sumar un motín de las tropas españolas por la falta de pagas. Felipe II nombró a Juan de Austria gobernador de los Países Bajos, a quien le esperaba una tarea titánica en su nuevo puesto. Durante su gobierno, se vio obligado a firmar lo que se conoce como el Edicto Perpetuo, en el que, entre otras cosas, se comprometía a sacar a los tercios de los Países Bajos a cambio de que los rebeldes reconocieran la autoridad de Felipe II. Los rebeldes tardaron un suspiro en incumplir lo acordado, pero Juan de Austria los tomó por sorpresa. Se retiró a Namur desde donde pidió ayuda a Felipe II. Mientras tanto, los rebeldes se hicieron con Amberes. Aquello ya fue la gota que colmó el vaso y el monarca español envió al duque de Parma, Alejandro Farnesio, al frente de los tercios para apoyar a Juan de Austria. Farnesio y los 17.000 hombres que iban con él se encontraron con Juan de Austria en Luxemburgo. La noticia del encuentro llegó a Guillermo de Orange, quien pidió apoyo a Francia, Inglaterra y a cualquiera que quisiera tocar las reales partes al monarca español. El líder rebelde consiguió reunir un ejército de entre 17.000 a 22.000 hombres que puso bajo el mando de Antoine de Goignes. Este, en lugar de atacar a Juan de Austria como había ordenado Orange, decidió marchar hacia Gemblau, donde podía defenderse y esperar refuerzos al tiempo que cortaba el avance español hacia Bruselas. Juan de Austria, enterado del movimiento de Goignes, reunió sus fuerzas y marchó para evitarlo. El día 31 de enero de 1578, el ejército rebelde comenzó a replegarse hacia Gemblau. Sin embargo, Juan de Austria envió a sus arcabuceros a caballo para hostigarlos, seguidos de la infantería que presionó las filas enemigas obligándolas a retroceder. Sorprendentemente, los rebeldes no contraatacaron, lo que fue su sentencia de muerte. Farnesio se percató de la delicada posición rebelde y se lanzó como un rayo al grito de Santiago, seguido por sus hombres. Lo que siguió fue una desbandada de los rebeldes y una carnicería. Una victoria total de España que cambió por completo la situación de los Países Bajos, al crear divisiones entre los bandos rebeldes que llevarán a la ruptura de estos, pasando algunas provincias a ser leales otra vez a Felipe II. Continuamos por el que quizás haya sido el combate más famoso que hayan tenido los ejércitos españoles fuera de Europa y América. La Batalla de Cagallán. Aquel que normalmente la gente suele llamar samuráis contra tercios. Aunque, bueno, vamos a ver que la cosa no fue exactamente así. Y a ver, digo esto porque por el lado español, a pesar de que eran muy buenos soldados y todos ellos estaban formados bajo una férrea disciplina, no eran exactamente tercios. Y por el lado asiático no podemos decir de ninguna forma que fuesen samuráis. Más bien eran piratas japoneses, los llamados wokou o woku o bueno, como se diga. Y bueno, tampoco se puede descartar que entre ellos hubiera algún samurai caidón desgracia, los llamados ronin. Como sabéis, durante el reinado de Felipe II, sus dominios llegaron a alcanzar el sudeste asiático. Entre ellos, como no, las actuales islas filipinas. Estos territorios eran un objetivo habitual de ataque de los piratas wokou. Y desde España se decidió mandar una expedición de unos 40 hombres al mando del veterano capitán Juan Pablo de Carrión. Ya en las costas filipinas, la expedición española se encontró con un barco Grand Champagne, cuya tripulación estaba abusando de los nativos locales. Y la expedición española, con algún que otro inconveniente, derrotó al barco. Los españoles continuaron navegando por el río Cagallán en busca de los piratas y de su líder, Tai Fusa. Al llegar a la desembocadura, se encontraron con una flota de barcos japoneses y con un fuerte construido en tierra. Los hombres de Carrión consiguieron desembarcar y con su artillería comenzaron a bombardear el fuerte. Ante esto, los wokou decidieron negociar la rendición. Carrión les mandó que abandonasen esas tierras y los piratas le pidieron oro a cambio, algo a lo que el capitán español se negó en rotundo. La batalla estaba servida y se enfrentaban unos 40 españoles, muy bien equipados, contra cerca de mil wokou. Los españoles contuvieron bien las dos primeras cargas piratas y en la tercera, al quedarse sin pólvora y con la moral pirata muy baja, se lanzaron a la carga ganando la batalla. Con la región ya a salvo, Carrión fundó la ciudad de Nueva Segovia y bueno, después de esta batalla y durante bastante tiempo, la actividad pirata en la zona fue bastante escasa. Seguimos en la guerra de los 80 años y las cosas no pintaban muy bien para los rebeldes. Alejandro Farnesio no había dudado en utilizar el poder de los tercios para conseguir victorias que dejaron temblando los de Orange. Sin embargo, todavía los rebeldes resistían en numerosas plazas. En agosto de 1585, el rayo de la guerra consiguió la rendición de Amberes, lo que marcó el fin de la campaña de aquel año, por lo que el ejército real debía buscar donde acampar para hacer la invernada. Uno de dichos puntos fue la isla de Bommel, donde acampó el tercio de Bobadilla. Aquellos hombres no podrían descansar tranquilos, ya que los rebeldes supieron de su ubicación y armaron 200 naves con la idea de navegar los ríos, abrir los diques y que el agua se encargase de los españoles. Los rebeldes consiguieron abrir algunos de los diques, pero Bobadilla y sus hombres tuvieron tiempo suficiente como para retirarse los pocos pedazos de tierra que quedaban, siendo uno de ellos el dique de Empel. Aquellos españoles estaban atrapados en pequeñas islas a merced de la escuadra rebelde, quien, obviamente, no tuvo piedad. Las naves abrieron fuego contra los tercios, quienes, decididos a no regalar su vida sin combatir, se prepararon para la defensa y en cuanto tuvieron ocasión respondieron al fuego enemigo. Los tercios sufrieron hambre, frío, lluvias, disparos y todo a la intemperie durante varios días. Cuando la situación era ya desesperada, mientras cavaban trincheras donde refugiarse, apareció la imagen de la Inmaculada Concepción, lo cual se tomó por un milagro y subió la moral de los hombres. Pero no solo eso. Al día siguiente, el 8 de diciembre, el frío se ha abulto tan gélido que las aguas se congelaban a gran velocidad, lo que obligó a los rebeldes a retirarse para evitar ser atrapados por el hielo mientras gritaban a los españoles. Que no era posible, sino que Dios era español, pues había usado con ellos un tan gran milagro que nadie en el mundo sino él, por su divina misericordia, fuera bastante a librarles de aquel peligro y de sus manos. Tras la desbandada rebelde, Bobadilla tomó las isletas que le permitieron realizar la evacuación de sus hombres con éxito. Esta inesperada victoria hizo que los tercios que luchaban en grandes declararan a la Inmaculada Concepción su protectora. Ahora nos toca analizar la batalla, o bueno, mejor dicho, el asedio que hay tras este famosísimo cuadro, y también precioso, de Diego Velázquez. Que es el sitio de Breda, quien nos recrea la rendición de dicha ciudad tras casi un año de asedio. Pero para ver el origen de esta batalla, habría que irse bastantes años atrás de la famosa escena que recreó el pintor sevillano. Más concretamente, al año 1568, cuando varias provincias de Flandes se rebelaron contra su soberano de entonces, Felipe II. Desde entonces y hasta la tregua de los doce años, protestantes y católicos estuvieron enredados en un conflicto tras otro. Tras acabar dicha tregua, España se dispuso a continuar esta interminable guerra en Flandes, El conflicto había sido tremendamente costoso, pero Felipe IV, y más concretamente su válido, el conde duque de Olivares, querían retener Flandes a cualquier coste. Para ello, puso a su mejor general al mando, Ambrosio de Espínola, que tras tomar Yulich, puso sus ojos en Breda, que era una rica ciudad y uno de los puntos fuertes de la causa protestante. A finales del verano de 1624 llegaría a la ciudad, y en tan solo 17 días había completado el asedio de trincheras y parapetos que rodeaban la ciudad al mando de Justino de Nassau. Pero Breda era una ciudad que estaba muy bien defendida, y pocos, incluso desde el bando católico, confiaban en el éxito del asedio. Los defensores de la ciudad confiaban en la llegada de refuerzos que llegaron al cargo del hermano de Justino, Mauricio de Nassau. Pero este, al ver que su jugada sería demasiado arriesgada, optó por retirarse. Las semanas pasaban, mientras que el ejército de Espínola no paraba de bombardear la ciudad con su artillería, y muy poco a poco iban acabando con sus defensas. Y lo que es peor, con la moral de la población. Hay que decir que la ciudad sitiada intentó absolutamente de todo. Desvió el cauce de un río para intentar derribar el campamento de los españoles, echó de la ciudad a mil personas para no tener que alimentarlas y así poder racionar mejor el alimento. Su hermano Mauricio volvió a intentar una carga, e incluso varios ingleses intentaron una carga nocturna. Pero de nada les valió. A finales de mayo de 1625 se iniciaron las conversaciones de paz, y el día 5 de junio Justino de Nassau entregaba las llaves de la ciudad en unas condiciones bastante ventajosas para los sitiados. Esta batalla se enmarca dentro de la Guerra de los Treinta Años, un conflicto que se dio durante buena parte de mediados del siglo XVII, y una de las muchísimas razones que llegó a ella fue la rivalidad entre partidarios del catolicismo y los del protestantismo. Las tensiones comenzaron cuando en 1618, Fernando II de Habsburgo, católico, se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, algo que la nobleza de Bohemia no toleró y propuso su propio líder, protestante. El conflicto no tardó en cruzar las fronteras, y Fernando II tampoco tardó en pedir ayuda a la monarquía española, y por el lado protestante pidieron ayuda a Dinamarca. Pero, tras años de conflicto, no tardarían en entrar en juego del lado protestante, un país fundamental en esta batalla, la Suecia de Gustavo Adolfo II. Tras su desembarco en Alemania en 1630, sus tropas, con sus revolucionarias tácticas de combate, no encontraron rival, ni tan siquiera la muerte de su monarca detuvo su avance. Aquello no se podía permitir, y con la firme intención de detener a los suecos, desde Milán, partiría la fuerza española con el hermano del rey Felipe IV, Fernando de Austria, al mando de 14.000 infantes, 3.000 soldados de caballería y 500 arcabuceros. La fuerza española se unió al asedio de la ciudad de Norlingen, situada en el sur de Alemania. Pero hasta allí también habían enviado fuerzas los suecos y sajones. Estos contaban con 16.300 infantes, 9.300 caballeros y 54 piezas de artillería. Mientras que, por el lado católico, las fuerzas unidas para el asedio de la ciudad llegan de aproximadamente 30.000 efectivos con 32 cañones. El 5 de septiembre daría comienzo a la batalla que se daría casi exclusivamente en la colina de Albu, la cual era clave y por ello el ejército sueco mandó a su caballería a tomarla y a punto estuvieron de hacerlo, de no ser por la explosión de un barril de pólvora que acabó con la vida de muchos protestantes. Esto no frenó a suecos y sajones, quienes lanzaron una y otra vez descargas contra el ejército español, pero los tercios más veteranos supieron improvisar. En el instante de la descarga se agachaban para evitar las balas para a continuación, arcabuceros y mosqueteros, recomponerse y abrir fuego casi a quemarropa, lo cual resultaba demoledor, para después rápidamente protegerse tras filas de picas. Mientras tanto, en el flanco contrario, los protestantes estrellaban inútilmente su caballería contra las tropas imperiales, pero el grueso del combate seguía situándose cerca de la colina de Albu. Allí, una parte de la infantería española, avivada por la tenaz resistencia llevada a cabo hasta ese momento, cargó contra los protestantes situados cerca del bosque a pica y espada. Aquello ya fue demasiado para los protestantes, y al mediodía, superados por todos los frentes, el ejército sueco tocó la retirada, y los tercios demostraron que aún eran una fuerza a tener en cuenta en Europa. Y por fin llegamos a la batalla de Rocroy, aquella batalla en la que los tercios perdieron todo menos su honor en combate. Veréis, para el año 1643, la guerra de los 30 años ya llevaba mucho tiempo y España metida en ella desde el principio, y a su vez, haciendo frente a la rebelión en Cataluña, estaba ya muy debilitada. Y para aliviar un poco la presión de Cataluña y en el franco condado, mandaron soldados al mando de Francisco de Melo a una población situada en la frontera entre Francia y Bélgica llamada Rocroy. Francia también mandó un ejército mucho más numeroso al mando del duque de Engen. Tras la llegada de ambos ejércitos, el enfrentamiento se demoró por dos días. Hasta que un desertor del ejército español avisó a los franceses que atacasen cuanto antes ya que los españoles habían pedido refuerzos que no tardarían en llegar. La caballería francesa lanzó dos cargas, una por el centro y otra por la izquierda, y ambas fueron repelidas por los tercios. Pero sin embargo, el ala derecha sí que logró acabar con el ala izquierda española derrotando a la caballería y flanqueando a la infantería. Francisco de Melo intentaba hacer aguantar a sus hombres todo lo posible hasta que llegasen sus refuerzos, e incluso llegando a repeler a más de la mitad de la infantería francesa. Pero las continuas cargas de caballería, unidas a la huida de muchos alemanes, hizo que la formación se rompiese. Los tercios aceptaron su rendición tras seis largas horas de durísimo combate y con muchos franceses muertos en el campo de batalla. Y bueno, no cabe duda de que los tercios aquí perdieron a muchos buenos hombres veteranos en combate, pero no fue su última batalla ya que después de esta ganarían algunas más. Se perdió aquella batalla, desde luego, pero lo que nunca se perdió fue ni el honor ni la vergüenza. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario o compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a quien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.